Bienvenidos a otro mini video, porque es mas bien un aviso que voy a dar sobre el directo que voy a hacer hoy Hoy, a las 3.45, cual 3.45, a las 2.45 de la tarde Solamente es un mini aviso y como un mini video Y abajo de la descripción les voy a dejar el link de la descarga del hack El hack lo que tiene es 15% mas daño El recoil, recargas mas rapido Saltas como, de lo normal que saltas Saltas como un poquito, un poquito mas Como para brindar las vallas, etc Sobre el carro tiene mas proteccion Tu chaleco, tu casco tiene mas proteccion Etc, también alas mas rapido Y eso es lo que tiene el hack También tiene otras cosillas que no les puedo decir Porque eso ya seria como... Mucho tip bait, como dicen algunos Pero aun asi es un aviso Recuerden, hoy, a las 2.45 Directo, o tal vez sea A las 2 Directo Asi que los veo En el directo Espero que se suscriban y denle un like al directo Chao